de regreso en las carreteras europeas amigos como están continuamos aquí en Fernbus Couch Simulator querían 2.0 aquí tenemos el 2.0 amigos ya vamos a usarlo nuevamente no en todos los vídeos pero si en algunos hacía ya un tiempo algunos días que no lo traía entonces amigos aquí estamos otra vez ya me veo un poco diferente la última vez aún lo recuerdo y pues hay que darle amigos hay que darle aquí al simulador de autobús también es un juego bastante interesante también que vale la pena y pues vamos a empezar vamos a entrar por aquí no pueden ver nada verdad aquí estamos amigos vamos a ver cuál es la ruta que vamos a seleccionar hoy ya le vamos a poner modo libre porque no estamos como siguiendo tanto un progreso vaya solo estamos haciendo algunos viajes entonces si es modo libre está mucho más padre porque no tenemos que preocuparnos por progresos y demás entonces a ver vámonos a dónde nos vamos a una parte interesante me voy a ir aquí a Selin hasta Ribotota nos vamos a Selin y a ver cuál vehículo seleccionamos este vamos a cambiarle y una señorita va hay que poner esta conductora y modificamos el camión también tenemos muchas pinturas las descargué espero que la música no esté bastante fuerte y cuál le vamos a poner pues creo que no tenemos más verdad tenía una roja con blanco de la otra vez pero no sé por qué se borró o se perdió pero bueno hay que usar este azul va hay que usar este azul esta vez vamos a para atrás dificultad realista también y que sea soleado no que sea soleado nublado mejor no se crean si soleado o dinámico soleado va vámonos empezamos el juego y a ver qué tal se nos da el viaje de hoy amigos estamos esperando un viaje sin problemas sin contratiempos ojalá no tengamos accidentes de ningún tipo no chocar con nada no atropellar a nadie no matar a nadie para que nos paguen lo más posible y ganemos puntos de experiencia también vaya en este modo libre amigos no tenemos como una ruta como tal es cierto no tenemos pasajeros me parece que voy a ir solo verdad me parece que si vamos a ir solos miren no tenemos pasajeros entonces vamos a manejar nada más nosotros completamente solos forever alone y la ruta no tenemos un destino como tal vaya nadie nos obliga a ir a ningún lugar yo voy a ir a donde se me antoje ahora sí y por aquí podemos bajar camiando está muy padre pero me pregunto podremos bajar con el autobús hasta acá no lo sé qué raro no no importa cómo se corre aquí cómo se corre no sé ahí vamos ahí vamos estamos hasta arriba de Alemania si no me equivoco en la parte más alta de Alemania y pues el autobús ya lo conocemos amigos es un uy casi me atropellan un neoplan skyliner creo que sí se llama skylane no viene hueso no viene nadie vámonos uy ahí viene uno ahí viene otro ahí viene otro cruzate cruzate porque te atropellan wow flex bus doble eje en la parte trasera no viene nadie claro que no ahí viene un carro rápido cruzamos y está muy padre de la parte de atrás me gusta miren es un neoplan me gustan sobre todo las calaveras los faros de atrás las rejillas también de ventilación y demás está muy padre amigos está muy muy padre el bus vámonos en fin vámonos y empezamos a conducir ahora sí que empiece lo bueno no estamos en servicio por aquí podemos ver que dice no not in service no estamos en servicio ahorita y el mapa podremos poner un punto para el mapa o qué onda no puedo ver el mapa no me dejan verlo a ver ah sí me dejan qué va y nos vamos a dónde nos vamos no me dejan poner puntos verdad y no puedo poner un punto en el mapa pues ni modo amigos saben qué esta vez vamos a manejar como se nos antoje unos veintitantos minutos veinticinco a ver a dónde llegamos así le damos y pues vámonos sin más que decir pero saben qué si vamos a poner el aire acondicionado aunque no venga nadie yo quiero wifi para que me lleguen las notificaciones de los comentarios de youtube y tenemos quiero aire acondicionado también no quiero ir completamente frío vaya perdón caliente quiero tener un poco de frío también un poco de aire acondicionado y por acá nada más verdad vámonos perfecto quitamos el freno de mano y a ver a dónde nos lleva el destino amigos a ver a dónde nos llevará la carretera por dónde le damos por dónde voy a pasar no lo sé y vámonos por acá no damos la vuelta uy pero qué carajos pero qué pasa una pared invisible verdad si hay una pared invisible hay que darle por acá por atrás a ver y ya sé por qué amigos ya sé por qué no me dejaron pasar hay una pared invisible pero no se ve no la podemos apreciar pero en el gps sí que podemos ahorita que se quite la cámara de reversa van a poder contemplar el gps ah miren ahí está pero está muy arriba si la tienen si aparece pero muy muy arriba no la vi si alguien la vio pues ya estaban esperando a que me estrellara no no importa vámonos vámonos a ver si no le pego a algo me da miedo uy un poste un poste un poste wow vean a cuánta distancia del poste vean cuánta distancia wow impresionante no 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 me lo puedo creer ya le aceleramos y le pegué a más me confundí amigos pensé que ya estábamos en la D y estábamos en la R ni modo está muy complicado aquí dar la vuelta ahí vienen carros también pásale aquí hay una banca no quiero pegarle tampoco uy ya me la complique mucho no importa a ver hay que retornarle por acá uy ya me llevé la camioneta empezamos mal empezamos mal pero ya sabemos que este pico de mi entonces pues no hay problema no vámonos bien y por aquí uy aguas aguas vean la camioneta como se cruzó yo tuve la culpa también yo no me fijé y una Land Rover por aquí ya se miren como desapareció el camión lo ven desaparecen los vehículos enfrente de uno es lo que he visto que pasa mucho vehículo muy parecido vean cuántas camionetas iguales lo siento pero me toca a mí miren la policía cómo se cruza órale mugre policía qué buen ejemplo qué buen ejemplo te pone la policía wow muy muy buen ejemplo uy casi le pegamos pues ni modo el karma ¿no? el karma esperamos el semáforo no hay semáforo ¿verdad? es uno y uno pero pues bueno ya ven que aquí en la ciudad siempre hay mucho tráfico probablemente no lo habían visto porque yo quitaba las partes con mucho tráfico para aprovechar más el tiempo en los videos pero esta vez si les va a tocar ver el sufrimiento que se hace para salir del pueblo la verdad si está muy muy difícil y tardado a ver quiero ver el mapa por donde salimos rápido a carretera y vean que arriba estamos por aquí derecho recto recto y luego para la derecha ¿verdad? sí perfecto de esa forma amigos saldremos del pueblo imaginen que no hubiera checado el mapa nos lo hubiéramos pasado varios minutos ahí dando vueltas sin sentido en el pueblo ¿no? uy vámonos vámonos ahora que ya pasó la poli yo también paso ¿por qué no? a ver pásale compadre y me toca a mí es uno y uno no me toca a mí me toca a mí órale pásate pues o decidete decidanse por favor y no anden molestando continuamos empezamos el viaje amigos a ver a dónde nos lleva el viento conducirse en destino es una buena idea también ¿por qué? porque estamos descubriendo partes del mapa unas partes del mapa que nunca habíamos explorado entonces nos viene bastante bien ¿no? ¿qué tal que las partes más norteñas están más diferentes o tenemos cosas nuevas por descubrir ¿no? puede ser la cámara como que se ve muy muy abajo se ve como que apunta al suelo pero es el orden correcto de la cámara ¿no? solita se acomoda y bueno no importa igual y se alcanza a ver bastante bien así nos la llevamos tranquilos ahora sí no tenemos límite de velocidad o bueno sí tenemos pero no tenemos gente que se vaya quejando a cada rato de bájale por favor te traumaste viendo una película de sabe quién fregados y bueno ahora no tenemos que nos presione uy no te salgas voy a ver comentarios amigos algunos comentarios a ver uy ya le pegamos al poste este Víctor Manuel nos comenta no mames esto con el perico me vas a pegar el contagio es que lo que dije en ese video de Eurodream número 13 amigos fue les pasé una receta para por si son traileros o son choferes de autobús o taxistas incluso o tienen que mantenerse despiertos por muchas horas sin parar les pasé una receta amigos mi receta personal en una licuadora pero muy muy grande le echan coca cola pepsi un bbc en un redbull un monster unos cuantos pericos hay mezclados unas aspirinas y unos sedalmerc todo lo baten pero bien le hacen así a la licuadora le hacen así para que se mezcle todo completamente bien y toma todo para adentro y que creen que es lo que estoy tomando amigos no es agua no es agua esta es la formula esta es mi receta para no dormir amigos entonces se las recomiendo bastante para que no se duerman y les garantizo les garantizo que no van a dormir pero en una semana amigos en una semana no van a poder dormir y pues saben que que es lo bueno de eso pues van a ser mucho más eficientes van a ahorrar más el tiempo no van a dormir o sea no van a perder horas durmiendo y las van a aprovechar manejando y transportando la carga no bastante bien es un poco caro por todo lo que tienes que mezclar pero la verdad que si vale la pena si lo recomiendo esa receta me la paso otro amigo que también es troquero y pues muy muy efectiva aunque siempre ando con las manos así pero pues bueno es lo de menos no es lo de menos amigos mientras no nos dormamos está bien siempre ando así ahora ahora que hago ahora que hago ahora donde le muevo donde le muevo siempre ando así amigos con las manos todas y todas tensas y muy muy nervioso porque te te altera los nervios esa bebida pero pues te ayuda a no dormir una planta nuclear aquí tenemos unas plantas nucleares bastante interesante creo que si son plantas nucleares o que son no lo se cuidado cuidado porque se nos va al carril contrario no queremos chocar con los otros vehículos muy tranquilo la verdad muy muy tranquilo el viaje hay un barco por allá creo que si es un barco vean eso de ahí ya lo tapo el retrovisor pero como que vi un barco no se o son unas antenas no creo que si no miren son unas grúas de estas que mueven contenedores en los puertos cargueros vean ahí se pueden ver creo eh creo que si corríganme por favor si no es pero no miren si es un barco creo que si es un barco vean se puede apreciar que si es un barco no allá en la izquierda de la pantalla no sabía que estuviéramos en ah si si tenemos una costa por aquí creo que si a ver ahora por donde nos vamos donde estamos nos vamos pues para Rostock no vámonos por la derecha por aquí continuamos no se crean tenemos que bajar por aquí miren por aquí bajo aquí a la derecha tenemos que bajar no aquí no aquí no aquí no aquí no uy a ver si no me lleve un coche porque no me fijé la verdad no me fijé y a ver creo que ya vamos mal no vamos a ver el mapa otra vez y por aquí no miren ya me pasé era por aquí verdad creo que ya me pasé si ya nos pasamos amigos ahora que vamos a hacer pues nos vamos derecho no nos vamos para abajo o que y si bajamos por aquí a donde nos llevan a ver vamos a ver el mapa otra vez a donde nos llevarán por la izquierda se supone que bajamos por acá pues y a ver bajaríamos por aquí y nos vamos hasta acá miren nos va a llevar por acá pues vamos vámonos por acá miren aquí dice que va a haber una obra en proceso esto es parte de una actualización que agregaron algunas obras en la carretera entonces va a estar padre y nos vamos por aquí por la izquierda verdad no uy le pegamos al poste le pegamos al poste wow ni modo ni modo aquí tenemos a la patrulla que onda que onda esta tapado que esta tapado esta tapado no y me lleve la patrulla amigos wow porque tapan la carretera no lo entiendo eh porque esta tapado aquí no entiendo porque lo taparon a ver vámonos para atrás voy a tener que bordearlo dice que no podemos pasar eh pero igual y vamos a meternos a ver que hay no ya saben como nos encanta andar explorando y descubriendo cosas pues vámonos por aquí hay que entrar para ver que nos encontramos no pero que raro que lo tapen porque miren ahí va otra camioneta bajando una camioneta recién bajando quiere decir que también le bordeo porque esta la poli ah ya veo miren por eso no me dejaron pasar hay una pared acá invisible y ahora que vamos a hacer me la voy a llevar de reverca o que nos vamos de reverca no vámonos vámonos de pura reverca hasta la desviación vean ese scania tuneado con fuego y demás muy muy padre esperemos que no venga nadie porque nos vamos a ir de reverca pero hasta arriba eh viene 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 golpe avisa el postezazo avisa tú dale cuando escuches un tras de un poste roto ahí ya quiere decir que ya llegaste y ahí viene un carro viene camión nos desviamos un poco le damos la vuelta bien lo bordeamos y regresamos sin problema alguno ¿Qué es lo que Muy complicada la subida De pura reverca, no es complicado Es tardado, que es diferente, pero A ver, aquí me voy a dar la vuelta A invadir un poquito el otro carril, pero no importa Ya lo que quiero es No andar en contra, ¿va? No andar en contra, y vean lo que hacemos, o sea Es que no, Cold Cold Chris, tú estás bien loco, a ver Por aquí me voy a meter aunque venga alguien A ver No viene nadie, y perfecto Entramos, y pues ¿a dónde nos vamos? Nos vamos por acá, por la izquierda A ver qué nos encontramos Aprovechamos el verde, está en verde, pues me toca pasar ¿No? Es lo que significa Vean cómo se abre de más, es que Uy, ¿qué pasó ahí? No quiero saber, no quiero saber qué es lo que pasó Dame chance, dame chance Gracias, gracias Y perfecto Ahorita donde Encontremos una zona plana Me voy a parar para allá Pararle Bien Para Para dejar el video por aquí, ¿va? Y me dan ganas de rebasar este conductor Pero bueno, vamos a rebasarlo ¿No? Hay que jugárnosla A ver si no viene alguien de frente Y no viene, no viene No viene nadie Bien Ya podemos meternos Sí Ahí te voy Compañero Viene camión Viene camión Viene camión Frena, frena, frena Y le pegamos al coche Amigos Le pegamos al BM Vamos a exceso de velocidad Muy, muy locos Y voy a rebasar este también Que ya viene muy lento Espero que no venga nadie Esto que estoy haciendo es una misión suicida La verdad No lo hagan Y miren Por aquí tenemos un descanso Pues Por acá nos vamos a meter Por aquí, ¿verdad? Por aquí también puedo Aunque lo más apto era meterse por ahí adelante Pero bueno Aquí tenemos un pequeño descanso ya Adiós letrero Nada más estorbaba Y... ¿Dónde me aparco? A ver Uy Aquí en este cajón ¿Verdad? Yo creo que sí Vamos a ver Cómo quedamos Muy bien Ocupando Todo bien Se metió la camioneta Y le estorbamos Bueno amigos Y... Voy a mandar algo de saludos De los que comentaron En Eurodream A ver Andrés Alberto Gómez Me gusta la camioneta Lamborghini Víctor Manuel Hansel Rodríguez Jorge Ronao Pedro Domínguez Miguel Ángel Martínez ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Batería con suficiente carga Yasmín Valladares Antonio Farel Uy Christopher comentó Me dieron muchos escalofríos Jim Jofiel Romero Bitgamer José Pérez Y por último Tenemos a Alexis Omar Tames Osuna Saludos papu Bueno amigos Nos vemos en la próxima ruta De cualquier video Happy Trucking